Una llamada telefónica agravada el mismo día de la lectura de sentencia de 4 años y 8 meses a Henry López y Vladimir Serrón por aprovechamiento indebido del cargo en el caso de saneamiento de la Oroya deja entrever una negociación en el Poder Judicial y el paradero de las dos autoridades. Efectivo, dice. No lo han suspendido porque la suspensión, cuando es la suspensión, como lo de Calderón, ¿no ves? Hasta que se apele, queda suspendida la pena, hasta que se apele. Pero en su caso es tan maldita, lo ha puesto efectivo. Y llamando a la policía para que haga efectivo esa sentencia. 4 años y 8 meses. En otro momento se escucha a la dueña de esta voz aconsejar a quien tal vez sería el alcalde de Huancayo, tratar de esconderse para no ser ubicado. Ándate mejor a... No, no, no van a poder entrar, no es con allanamiento. ¿Conoces tres o te vas a ir a tres o a allanar? Ya, hay que... Estás allá ahorita porque yo no soy en la MUNI, pensé que soy en la MUNI. ¿Y a qué? No, no, no van a entrar porque van a ver tu desmedida en el domicilio seguramente y te van a pedir allanamiento, pero hasta que pidan allanamiento tienes que irte a... Puedes irte mañana o hoy en la noche a... ya sale el otro. El audio de duración de 3 minutos con 11 segundos pertenecería a la asesora externa de la alcaldía, Cristel Palomino, a quien se le escucha mencionar haber hablado ya con un doctor de quien su abogado no había asistido a lo que sería la lectura de sentencia. El doctor también me dijo, ya ahorita porque su abogado no fue el doctor, el doctor no sabía. Y me dijo, ¿qué hago? Me dijo, vayas a su casa, le digo. Vayas a su casa porque lo que van a hacer es oficiar a la policía de manera inmediata y bueno, ustedes saben dónde ubicarlos, pues ustedes, ¿no? Y me dijo, ya, ok, ok. La asesora externa de la Municipalidad Provincial de Huancayo reconoció que es su voz en el audio, aunque se negó a ser entrevistada por el periodista Erson Alcántara. Pero si me estás contando que, o sea, si eres tú... Sí, sí, yo sí, no hay problema, pero yo te loco más detalles, te explico después. Ahorita tengo una reunión bien urgente porque el doctor ha llegado de Lima. No lo puedo hacer esperar, por 10 segundos. Horas más tarde de la sesión de Consejo de la Municipalidad, donde se debatía la licencia sin goce de haber del alcalde, la asesora salió rápidamente evitando ser entrevistada. Además, en el audio se pone en tela de juicio la transparencia de las decisiones al señalar que ya se había hablado con un integrante de la sala de apelaciones. Tenemos en realidad 10 días para fundamentar la apelación. Oculo ya peló ahorita, en audiencia. Demora, demora. Por lo menos mes, mes y medio, si es que es un mes, puede ser, pero ya agilizándolo. Ahí también veo que nos ayude con los de la sala. Yo iba con uno, ya hablé, no te dije que por un punto de cartón, pero con nosotros todavía no. Aparte, no sabemos quiénes nos van a tocar. Más o menos por descarte, yo sé que nos iba a tocar ellos. Pero no, si no se sabe todavía quién nos va a tocar, porque nosotros sustentamos bien la apelación, lo eleva eso a la sala, y ahí te dice quiénes nos van a tocar. ¿Dónde está Serrón y Henry López? ¿Por qué la asesora ya no quiere hablar? ¿Existiría temor de ser denunciada al encubrir a dos prófugos?